Las rutas ecológicas en la colonia Lomas del Valle se retiraron por personal contratista del municipio de San Pedro. Lo anterior fue informado por el alcalde Miguel Treviño, quien señaló que a petición de los vecinos se procederá a la demolición del camellón central, en el cual se invirtió 4.4 millones de pesos. Para las obras de demolición se les destinará 2.9 millones de pesos. Durante una semana se llevará a cabo el retiro total de los camellones, aunque no se sabe a dónde transplantarán los árboles que estaban colocados.